¿Listos? El cubro está listo. ¿Ustedes listos? ¿Las parejas? ¿Listas? ¡Música, maestro! ¡Dale, le ama, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy, Willy con Brenda! ¡Vamos, Willy! ¡Eso! ¡Vamos, Willy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Runo! ¡Vamos, Willy! Buena, 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 y se va, y se va Y esta vez con la presencia de Rodrigo, Rodrigo Giles, también Todos son buenos, todos son mejores, vamos ahora para ser final, categoría serio Voy a invitar